Seré tu amante bandido, una frase del sensacional Miguel Bosé, que despegó con este tema en su carrera artística y hoy vamos a recordar este formidable tema con nuestro amigo Omarcito Chávez. Amante bandido. ¿Quién no ha sido amante bandido? Amante bandido. Miguel Bosé. Quiero que todos en sus casas se muevan lentamente y disfruten esta canción y que recuerden tiempos vividos. Yo seré el viento que va Navegaré por tu muscundad, tu rocío de sufrío, él me quemará. Yo seré tormento y amor, una marea que arrastra a los dos. Yo y tú, tú y yo, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Todo el mundo en sus casas. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Pasión privada, adorado enemigo, huracán, 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 abatido. Me perderé en un momento contigo. Seré. Por siempre. Yo. Seré. Un hombre por ti. Reanunciaré a hacer lo que fui yo y tú, tú y yo. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Más ya un privado Llamo a tu enemigo Por acá en el partido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante que muere rendido Corazón, corazón herido Seré tu amante tan tímido, bandido Seré el amante que muere rendido En un oasis volvido, volvido Por amor, por amor concebido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Junto con Lisette Orna Seré tu héroe de amor Nos vemos pronto